Y en las últimas horas el Consejo de Estado ratificó el fallo en el que se deja sin piso jurídico el cobro de la estampilla Pro Desarrollo Fronterizo en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de la Ciudad de Cúcuta. A partir de ahora las personas que viajan desde el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta no deberán pagar la estampilla Pro Desarrollo Fronterizo gracias a un fallo de segunda instancia del Consejo de Estado. La estampilla tenía un costo de 6.500 pesos y en los últimos tres años recaudó más de 7.000 millones de pesos. Esto atendiendo a que la Asamblea Departamental no tiene facultades para grabar con impuestos, objetos, industrias o artículos que ya hayan sido grabados por el Gobierno Nacional, como es el caso de los tiquetes aéreos a los cuales ya se les cobra el IVA.